¿Qué es su nombre? Frank Lorina Germán ¿Por qué está saltando hoy? Para vivir una experiencia No, 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 porque todos son locos Todos estamos locos No hagan esto ¿Tiene algo que quiere decir Si alguien está a mirar este video ¿Algo para decir, Frank? Estamos locos Pero no queremos hacer ¿Es ahora o nunca? Hay que vivir Como en 10 minutos Vamos a saltar ¿Están listos? ¡Vámonos! ¡Suscríbete! 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 júquase ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!